Se dice que después de que un famoso pierde la vida, pierden la vida a otras dos personas más, a tan solo unos días de haber perdido a Lilia Aragón. Y a Sammy Pérez se acaba de informar que la actriz mexicana Isabel Martínez, mejor conocida como la Taravilla, perdió la vida. Y tú sabes lo que les voy a decir, les voy a decir muchas cosas, aunque lógicamente yo soy una señora callada, dispuesta de pocas palabras que no... A través de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes, se informó acerca de la partida de quien fue la pareja sentimental del comediante colombiano mexicano Pompín Iglesias. A través de la cuenta de Instagram de la Andy, se dio a conocer que esta gran actriz se dio a conocer en diferentes producciones como X.H. Derbez y La Escuelita VIP. Pero únicamente de dos minutos Pompín, porque si en dos minutos tú no la has arreglado, en ese momento yo soy capaz de hablarle a la policía y tú no... Se dio a conocer que la Taravilla partió de este mundo a las 7.15 de la mañana a causa de un paro al miocardio. En la Andy se dijo que ella vivió sus últimos días, rodeada del cariño y de la compañía, de sus compañeros huéspedes y cuidadores en la casa del actor. Acerca del origen de su famoso apodo, se dice que este surgió después de que la actriz tuvo que improvisar algunas palabras después de que sus compañeros bailarines estuvieron ausentes en una presentación. Fue tan rápida su manera de hablar, que el público no paraba de reír. Por esta razón el productor Roberto Cobo la bautizó de esta manera. Isabel Martínez comenzó su carrera en 1975. Ella de hecho no empezó como actriz, sino como conductora. Ella estuvo participando en el programa Saber y Hacer. Al poco tiempo ella se convirtió en una de las actrices cómicas más exitosas. Algunos programas de comedia en donde ella participó fueron Mi Secretaria Salón de Belleza, El Hospital de la Risa y Bajo el mismo Techo. Ella tuvo una prolífica carrera como actriz de telenovelas, haciendo su debut en la producción Amor en Silencio de 1988. En su lista de trabajos figuran melodramas, como Amor de Nadie, Los Parientes Pobres, María Isabel, Gotita de Amor, Carita de Ángel y Amar Otra Vez. En teatro, como actriz, ella sumó más de 25 obras. Recientemente ella tuvo una participación en la telenovela El Triunfo del Amor, junto a artistas de la talla como Maite Perroni, Victoria Rufo, Daniela Romo y Carmen Salinas. Isabel Martínez, mejor conocida como La Taravilla, tenía un peculiar talento al hablar, con una velocidad impresionante. Esta capacidad hizo que el público soltara carcajadas cada vez que la escuchaban. Ella se consolidó como una de las comediantes más simpáticas de todo México. Tristemente, esta gran actriz partió de este mundo a sus 74 años de edad, y aunque ella físicamente ya no se encuentra con nosotros, realmente ha dejado un legado infinito en nuestro país. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.